Un poco, ¿sabes? Porque a esta gente no le gusta como se gestiona en Europa el roleplay Y están copiando un poco el estilo americano Vale Pues esta gente está con el estilo americano De hecho ya te digo Si estuvieras dentro Verías que va a ser role puro y duro, ¿sabes? Sí Y no Hasta que no abra no sé qué horario van a manejar los jugadores Sí, mi problema realmente no está en el roleplay Está en el horario Claro Porque yo que sé, te pongo el ejemplo de cuando estábamos en Combleadictor Me gustaba mucho el rol que manejábamos Sí Pero si Si el rol Bueno Estaba a partir de las 10 de la noche De poco me va a servir, ¿sabes? Todo en el tiburón Lamia ha sido diseñado a medida para asegurar su supervivencia Pues eso, por ejemplo, está muy bien Que se piensen en ambos Mira A lo mejor lo que voy a soltar va a sonar a racistada, ¿vale? Desde aquí Lo siento Pero Yo Soy De los que Juntar la comunidad latina Y la comunidad europea Ya no española, ¿eh? Europea Es un error Porque O el europeo Trasnocha y se jode todo el horario O El latino Madruga A cantidades ingentes de tiempo O Falta horas del curro O mil cosas así Y eso no puede ser, tío No puede ser Porque El estar Te pongo el ejemplo de Lo que me pasó a mí Bueno, lo que Lo que pasa siempre Estás En un servidor Estás más o menos cómodo Pero el rol empieza a partir de las 8 de la tarde Que es cuando el servidor se empieza a llenar Porque es cuando En Latinoamérica son Las De 3 de la tarde A A Bueno, de 12 de la mañana A 3 de la tarde Y se depende muchísimo, tío Lo que no se puede hacer es Depender tantísimo siempre Hostia, hablando de Star Wars Nos jugaremos el El de Ubisoft Día 1 Por si te interesa Que lo sepas Tiene 2 ¿Qué es? No, no No, no No, no 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 El juego sale el día 15 Lo jugaremos en el canal A partir del día 12 Si De noviembre Creo que era Bueno, no sale antes No, espérate, espérate ¿Cuándo sale? Que creo Que creo que he dicho el del Assassin's Creed Vale Corrijo Sale el 30 de Agosto Lo jugaremos el día 27 de Agosto Entonces Lo jugaremos el Tolerá Venga Vale A mí es que Live Online nunca me llamó ¿Sabes? No, 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 no Son 17, supuestamente. Ah, de verdad, ¿y te dije que me hostié en la moto? Ah, por... Me mira el brazo y me ha cortado ahora. Ah, pues la semana pasada. Me hostié. No, 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 no. Es nutritiva y equilibrada. Una vez más, el tiburón vuelve a su lugar de relajación. Y me parecí. Vale Pero bueno Es lo que toca Adulto, adulto Ah, pero si ya podía salir También sabes una cosa que me agrada Del tema Game Pass Que como solo son 10 euros No, no A la mínima que me esté aburriendo el juego Me lo puedo pasar Y tirar al siguiente Porque cuando me compro un juego, tío Lo quiero desmenuzar por completo Y como vean Que se me está botando el juego Y que no tengo Que no me ha llevado tanto tiempo Y digo, uff, no me ha rentado mucho En el mundo marino Donde o bien matas o mueres Los mutágenos que mejoran el rendimiento Otorgan ventajas que pueden significar La diferencia entre la vida y la muerte ¡Ay, no! Yo es que con mi dinero soy muy rayado, tío El cazador solitario se encuentra con otra fuente de alimentación No, yo es que con mi dinero soy muy rayado, tío No, yo lo siento Y, no, yo lo siento No, yo no No, yo puedo No, yo lo siento No, yo no Esta proteína instantánea funciona bien como un suplemento de proteínas, dándole a control la energía que necesita para ganar masa incondicionales. Yo que sé, te pongo el ejemplo. El tema de que salgan los Call of Duty ahora en el Game Pass, a mí me va a generar una... Una cosa más buena, tío, poder jugarlos día uno. O cualquier juego así, ¿sabes? En general. A ver, a mí... El mercado de Microsoft no me hace mucha gracia que digamos, ¿sabes? Pero... Pero como streamer me merece la pena. Ya. ¿Qué es lo que? a mirar por aquí a mirar por aquí